Amigo, ¿qué voy a hacer con este problema? Te estoy amando más de una mujer y esa es mi condena Pero como tú siendo tan fiel te metiste en problemas Teniendo una buena mujer me arriesgas a perderla Conmigo hay ganas de sentir y vivir cosas nuevas Cansado de la rutina que vivía con ella Me llevaron a probar las mieles ajenas Amigo, eso suena muy bien, no juegues con candelas Elige la de tu querer y quédate con ella Sureño, es que a usted le pasa lo de la abeja Donde cae, ahí se pega La rojo seca, es que no hay abeja sincera Amigo, ellas son mi razón Mis ganas de vivir, no quiero perderlas Una me brinda pasión, la otra terrenura Y la otra es muy buena Porque si a una le mentí, a la otra la engañé Y a la otra ilusioné con mil promesas Pues son las cosas del amor Por un rato de pasión Perdemos un gran amor Nos enredamos la vida Porque si a una le mentí, a la otra la engañé Y a la otra ilusioné con mil promesas Pues son las cosas del amor Por un rato de pasión Perdemos un gran amor Nos enredamos la vida